Tanto tiempo Rebrustamos Triste el amor Nuestra alma Se arcaron Tanto así Que yo guardo Tu chave al peor Tu debas también Sabor A mí Si negaras Mi presencia En tu pipí Bastaría Con abraza Te confesan Tanta vida Yo cerré Por ver Aya De fallar Sabor A mí No pretendo Serte de no No sé nada Yo no tengo Vanidad En mi vida Sabor No pretendo No pretendo En mi vida Sabor Sabor A mí 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 Gracias.